Noches de cumbia con mi morena, que son un sueño Con sus tambores me van diciendo que estoy despierto Noches de cumbia con mi morena, que son un sueño Con sus tambores me van diciendo que estoy despierto Porque yo quiero bailar con ella toda la fiesta Tocar su pelo y acariciar hasta que amanezca Porque yo bailando con mi morena, no siento pena Luz y pequeña que ha cautivado mi corazón ¡Cumbia! ¡Cumbia! Noches de cumbia con mi morena, que son un sueño Con sus tambores me van diciendo que estoy despierto Noches de cumbia con mi morena, que son un sueño Con sus tambores me van diciendo que estoy despierto Porque yo quiero bailar con ella toda la fiesta Tocar su pelo y acariciar hasta que amanezca Porque bailando con mi morena, no siento pena Luz y pequeña que ha cautivado mi corazón Luz y pequeña que ha cautivado mi corazón Luz y pequeña que ha cautivado mi corazón Que había leapernodin control Luz y pequeña que ha cautivado mi corazón ándome más o틀이 aunque ha cautivado mi corazón Y por su cara ha cautivado mi corazón